¿Alguien lo podría hacer? ¿Alguien quiere hacerlo? Desde delante un objeto de 8 kg hacia arriba Imagina un niño de 4 veces por ahí, ¿vale? Típico padre, cariño, mira lo que hago en el niño Con una velocidad inicial de 7 m por segundo Calcula la altura que alcanza el objeto durante el movimiento 6 y con una energía de 80 kg O sea que el trabajo de arrojamiento es 80 kg Yo lo siento mucho por todos los físicos del mundo Pero a mi es que esta fórmula no me gusta Lo siento, yo tengo que poner el inicial Se gasta en la energía que tiene el final, más el trabajo de arrojamiento Entonces, ¿qué energía tiene al principio? ¿Y qué energía tiene al final? Pues aquí cuando está en el suelo solo tiene energía cinética Y al final cuando está arriba de esto solo tiene energía potencial Porque está aquí, ¿vale? Entonces yo puedo decir, el inicial Un medio de la magia Por la velocidad inicial cuadrada Es, porque no tiene energía potencial En la energía potencial que tenga al final M por E por H Por el trabajo de arrojamiento Más el trabajo de arrojamiento que es 80 kg Aquí se hace falta la M Porque no se puede ir aquí Está 80 kg Tengo que calcular la altura Tengo que calcular la altura Ahora con el mignon caiga Porque lo puede Porque lo puede Tengo que calcular la altura Tengo que calcular la altura